¿Estás teniendo problemas para pagar tus tarjetas de crédito, pago del carro o las cuentas de medicina? ¿Estás atrasado en los pagos de tu hipoteca? ¿Estás siendo acosado por tu banco? Los abogados de Sánchez Law Group te pueden ayudar. Entendemos que cosas malas pueden pasarle a buenas personas. Nuestra firma se enfoca principalmente en bancarrota, modificación de hipotecas y defensa en ejecución hipotecaria. Nuestra meta es ayudarte a llegar a una mejor situación financiera. En las oficinas de Sánchez Law Group, nosotros estamos aquí para ti. Gracias por ver el video.